Creo que tanto el público como los jugadores hubo una entrega total a pasar del acúmulo de dos partidos de varios muchachos que tuvimos nosotros, los muchachos se entregaron como tal y bueno la emoción de ese factor que a la última jugada se empata el juego y luego se definen penales, pues yo creo que puso con mucha emoción a toda la afición y a los televidentes. No, bueno, inmediatamente hablo con Álvaro y arriesgamos, quedarnos, si tuviste, teníamos línea de cinco atrás y quedamos en mano a mano con el 4-4-2 y arriesgamos con Álvaro para intentar venir a empatar el juego, aún con diez formamos muy arriesgado atrás varias veces, pero al último el premio es el triunfo. Yo creo que el punto clave, lo decía anteriormente uno de tus colegas, es Álvaro. Álvaro sabíamos que teniendo una jugada de frente es un jugador muy pensante, ya había echado una en un intento de disparo al ángulo y lo hizo mal, pero normalmente es un jugador que marca diferencia en la división por lo pensante que es, él no es un jugador que que normalmente sea un gran debilador, él pasa siempre la pelota al hombre mejor ubicado, tiene una comprensión del juego muy elevado. Claro, claro, yo les dije que estábamos a un paso, tú sabes, ¿no? En la vida hay sucesos importantes, yo creo que el hecho de ganar en penales a una división, dos divisiones arriba, pues para muchos muchachos es la gloria y muchas situaciones no podemos soñar en instancias de esta índole más que en la gloria. Estábamos a un paso y los muchachos no veían otra cosa más que pensar en ganar y ahí fue la diferencia. Bueno, nosotros venimos practicando normalmente por semana dos veces los penales y bueno, también decirte que tenemos cuatro o cinco partidos empatados y todos los hemos ganado en penales, no hemos perdido uno solo. Entonces es un factor que es entrenable y que continuamente lo estamos haciendo. Los muchachos saben, acá la exigencia en los entrenamientos es a full y creo que se refleja partido a partido. Yo creo, yo creo y como se los dije anteriormente, para nosotros creo que el envión psicológico, si los muchachos no se relajan, pues nuestra visión no es otra cosa más que el campeonato.